Pasamos a noticias del 6 de septiembre. Adecuar el Código de la Niñez y la Adolescencia con los códigos penal y procesal penal fue el planteamiento expresado por representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia ante la Comisión para el Estudio y Elaboración de la Propuesta de Reforma a este instrumento legal. A juicio de los consultados de efectuarse reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, éstas deben afianzarse en el actual sistema acusatorio, con lo que se estaría brindando mayor seguridad jurídica y se garantizaría el debido proceso. Nosotros hemos propuesto una reforma integral en el sentido que el sistema acusatorio proporciona beneficio a las víctimas y a los adolescentes en conflicto con la ley, pero un sistema como el que tenemos en el Código, en el libro tercero propiamente, que es lo referido a justicia especializada de adolescentes, no está acorde con la normativa penal ni con la normativa que establece el sistema acusatorio. La revisión de los niveles de aplicación de los libros primero y segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia, referidos a derechos, libertades, garantías y deberes, la política y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, fue propuesta también por los delegados del Ministerio Público y la Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia. Las instituciones no se corresponden a las instituciones que estamos en la actualidad. Se habla de Procuraduría General de Justicia y esas no son las funciones. En la justicia penal especializada de adolescentes, del ejercicio, de la acción penal, corresponde al Ministerio Público por ley. Entonces, está desfasado. Refleja ahí un desfase. Hay que hacer una adecuación. El catálogo de delitos donde se establecen las medidas privativas de libertad también está desfasado. No se corresponde al Código Penal que entró en vigencia en el 2008. El sistema inquisitivo, que era el que regía cuando entró en vigencia el Código de las Niñas y la Adolescencia, también ha sido derogado. Entonces, hay que hacer adecuaciones importantes sobre la base de un sistema acusatorio que brindaría seguridad jurídica, garantizaría efectivamente el debido proceso y como Ministerio Público apuntamos a esa reforma. Si se diese el espacio para la reforma, el debate para la reforma deberían de ser de los libros primero y los libros segundo, que es donde está la parte operativa de cómo se deben de coordinar las instituciones del Estado para darle cumplimiento a la ley y también cómo deben articularse particularmente para cumplir con cada una de las disposiciones del Código de las Niñas y la Adolescencia. En consideración a estos planteamientos, la Comisión Especial para la Consulta Nacional sobre Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia tiene previsto realizar visitas de campo en las instituciones responsables de la aplicación de esta normativa. Estaremos haciendo una consulta a diversas organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia. Nos faltan otras instituciones, también el Instituto de la Juventud, nos falta el Ministerio de Educación, nos falta el sector empresarial, el sector religioso, nos falta el Sistema Penitenciario Nacional, nos falta el Ministerio de Mi Familia, que en la primera convocatoria no vino, sin embargo vamos a darle la oportunidad para una segunda convocatoria. Nos falta todavía hacer una visita en el terreno a los juzgados, a las delegaciones policiales y bueno, tenemos un proceso casi de todos los días, dos días casi semanales le estamos dedicando a este proceso de consulta y en algunos momentos va a ser un poquito más para poder evacuar este mandato que nos dio el plenario de la Asamblea Nacional y esperar tener un informe como corresponde en el momento en que hayamos concluido este proceso. Hasta ahora, la Comisión Especial para la Consulta Nacional sobre Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia ha consultado al Consejo Superior de Universidades, UNICEF, Policía Nacional y Corte Suprema de Justicia, entre otros. Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. Y el 15 de junio podría ser declarado el Día Nacional del Trabajador de las Minas en Nicaragua de aprobarse un proyecto de ley que actualmente analiza la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales del Parlamento. Veamos. La iniciativa promoverá en dicho día la realización de jornadas y medidas implementadas en salud, higiene y seguridad ocupacional de conformidad con las normas que establece el Ministerio del Trabajo a nivel nacional. Estamos creyendo que es importante que sea un día como evaluación alrededor de temas de políticas de seguridad laboral, de higiene ocupacional, de preservación del medio ambiente. Entonces, esos temas queremos también que queden reflejados en la ley y casi creo que llegamos a un acuerdo en la Comisión, se le van a hacer los ajustes y yo creo que tal vez al final de la semana ya la tendremos lista para firma y dictamen y remitir a la primera secretaría. Originalmente el proyecto de ley que declara el Día Nacional del Trabajador de las Minas en Nicaragua se planteó que fuese el 4 de diciembre, pero a petición de los mineros consultados por la Comisión. La fecha a celebrarse será el 15 de junio, día que fue encontrado sin vida el minero Víctor Manuel Vilches Martínez en el fondo de la mina Santa Pancha, ubicada en el municipio de Malpaisillo, Departamento de León. Consideran que ese día pues estuvo relacionado con este minero que falleció en la mina Santa Pancha. Entonces, bueno, se hicieron distintas iniciativas alrededor de eso y hubo coincidencia en la Comisión de que podría ser entonces el día 15 de junio como el Día Nacional de los Mineras y de los Mineros de Nicaragua. El proyecto de ley que declara el Día Nacional del Trabajador de las Minas en Nicaragua fue remitido en el mes de marzo a la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales para su respectivo proceso de consulta y dictamen. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Tres iniciativas de ley fueron presentadas este 6 de septiembre ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional por el diputado independiente Alejandro Bolaños. Y como veremos en el siguiente reporte, los tres proyectos de ley están relacionados a la ley de servicio civil, la nivelación salarial de los trabajadores de la educación y pensiones de gracia vitalicia a favor de extrabajadores de la empresa Penwald. El diputado Alejandro Bolaños presentó estas iniciativas acompañado de trabajadores de la educación y de extrabajadores de la empresa Penwald. Le traemos tres iniciativas, dos iniciativas de ley y un decreto legislativo que estuvimos trabajando en aquel foro del 17 de julio allá en Masaya, en el malecón de Masaya. ¿Te acuerdas? Estas iniciativas nacieron en ese foro de propuestas ciudadanas elaboradas por los trabajadores despedidos del Estado y los maestros y los trabajadores de la Penwald, extrabajadores de la Penwald. Y entonces aquí se están presentando tres documentos, dos iniciativas de ley y un decreto ejecutivo. El primer secretario de la Asamblea Nacional, doctor Wilfredo Navarro Moreira, se comprometió a presentar en la próxima reunión de junta directiva estas tres iniciativas de ley para su inclusión en la agenda de plenario. Las tres son reivindicativas de los trabajadores, tanto la que va a incrementar el salario a los trabajadores de la educación, igualmente a los trabajadores que han sido víctimas de la Penwald. Por efecto, yo conozco el caso de la Penwald porque un hermano mío trabajó ahí y definitivamente las secuelas que tuvieron la cercanía con los productos químicos afectaron a gran cantidad de trabajadores. Tal vez un caso parecido al de los cañeros con el Nemagón, pero con mayor profundidad el caso de la Penwald. Y igualmente toda reivindicación que tenga que ver con los trabajadores, nosotros las vamos a estar apoyando y el principal apoyo que puedo darle yo es desde aquí iniciar, hacer los mecanismos posibles para que entren en el adendum, vayan a la comisión y que después los trabajadores vayan a las comisiones y los diputados podamos presionar a los otros sectores para que puedan ser aprobados lo más pronto posible estas leyes. Yemil Estrada, Noticias Asamblea TV. Sobre este tema, en el siguiente reporte les damos a conocer los objetivos de las tres iniciativas presentadas por el diputado independiente Alejandro Bolaños Davis. La iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa está orientada a brindar estabilidad laboral a los trabajadores públicos. Es una reforma a la Ley 476, la Ley de Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Esta reforma lo que pretende es asegurar la estabilidad laboral y que ninguna persona pierda su dignidad para tener que pertenecer a un partido o buscar el carnet de un partido o ir a hacer actividades, alguna rotonda para poder tener trabajo en el sector público. Mientras que el anteproyecto de Ley de Nivelación Salarial a los maestros y trabajadores plantea la nivelación salarial con el resto de Centroamérica que actualmente es de 500 dólares. El aumento del salario del magisterio. Vos sabés que el magisterio nicaragüense, muy sufrido, está por debajo del promedio salarial centroamericano y no es menos que dignificar el salario del maestro tan importante para la educación de nuestros chiquitos. ¿Qué queremos nosotros? Que con esta nueva ley se respete la estabilidad laboral. Se llegue realmente a un salario a nivel centroamericano que es de 500 dólares aproximadamente. Queremos que el doctor Alfredo Navarro y los diputados, en general, porque el salario es de todos los maestros y si hay un maestro que va a mejorar su salario, no es de un solo color, sino que somos todos los trabajadores. En tanto, la iniciativa de decreto legislativo de pensiones de gracia a favor de los ex trabajadores de la empresa Penwald, presentada por el diputado Alejandro Bolaños, señala la aprobación de una pensión de gracia vitalicia a todos los afectados en su salud por los químicos emitidos por esta empresa. Yemile Estrada, Noticias Asamblea TV. En unos instantes, detalles del intercambio de impresiones entre legisladores y estudiantes de la UNAM Managua. Y también, presidente de la Asamblea Nacional asiste al acto de celebración del 32 aniversario del Ejército de Nicaragua. Ya volvemos. Con este decreto legislativo se instituye del 9 al 15 de septiembre, la Semana de la Patria. En esta semana, se debe rendir tributo y homenaje a los héroes y forjadores de nuestra nacionalidad, especialmente a los próceres y precursores de nuestra independencia. De acuerdo a esta norma jurídica, durante la Semana de la Patria, se deben llevar a cabo actividades orientadas a mejorar el conocimiento sobre la vida y obra de los emancipadores y figuras sobresalientes de nuestra historia. El decreto legislativo instituye la Semana de la Patria, estableciendo que se deberán promover visitas a lugares históricos y realizar actos públicos conmemorativos alusivos a la independencia de Nicaragua, Batalla de San Jacinto y otros sucesos notables y gloriosos que registran los anales de nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias!